muy buenas a todos gente bienvenido un día más a vampire survivor vamos a continuar a ver mejoras llegamos a comprar no perdón no a pascualina no la llegamos a comprar pero ahora sí así que confirmamos vamos a jugar con esta vez los proyectiles son un 10% más rápidos cada cinco niveles confirmamos vale dónde a ver aquí tenemos una extra de velocidad movimiento hemos conseguido la reliquia vale no hay una diferencia bien mal entonces cuál deberíamos coger chavales vamos a este para probarla a ver muy bien vale esto rebota ok vale a ver ajo daño a los enemigos cercanos ojo que peste vuelo a ver vuelo peste oye pues esto ojo eh el escudo esta es la hostia eh pichones vamos a probar esta vez que hace esto cae donde quiere verdad vale ok que enfriamiento tiene bueno bueno este azul por qué Brazaramente la velocidad de un proyectil Vale, ataque en horizontal y atraviesa No, prefiero ir Vale Vale, chavales Muy bien Vale, 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 vale Esto de la paloma No sé ahora mismo cuánto daño estará haciendo Mete bien, pero no sé cuánto daño estará haciendo Vamos pasito Ahí Hostia Vale, a ver A ver Dispara un proyectil más aumenta la área Es que la ala es que Hostia, hemos pasado por todo el puto medio ¿Qué dices? Un modri ¿Pero qué sé, que me puedo meter aquí? Hostia, hermano, que me estás con Vale, esto está rotísimo Ah, esto está rotísimo A ver Vale, a ver A ver Vale, a ver El personal tiene un 10% más de suerte A ver A ver Pero la suerte ¿Qué hacía la suerte? ¿Vale? Como mental el daño Sí A ver A ver No me voy a mover esto ¿Qué es? Hostia A ver A ver Con cuidado Vale Vale Este personaje mete bien No No Pero este no me puedo quedar ahí en medio A ver Vale Los fantasmillas estos aguantan Bueno Más o menos Vale A ver Dispara un proyectil más Sí Sí, sí, sí Pero ya es Vale ¿De dónde está? Que había un resto de pollo En qué pila de cosas Están en la pantalla Yo he intentado no irme mucho Eso tiene que estar por aquí Mira Lo que hay ahí No, pero ya está He doesn't No, ya está ¿Por qué? ¿ур No, ya está Se encuentra ¿Por? Cuoco ¿Por qué? Tai ¿Por qué? Vale Aumenta el daño base Y no, a ver, ya no esto A la experiencia Eh, tesoro A ver, a ver, es que trae, chavales Vamos a ver Y... Oh, bueno, mira Está bien Está bien, está bien Dispara un proyectil más Perfecto Vale, a ver Vale, se han ido las flores Vale Joder, lo que aguantan esos, ¿no? Joder, loco Lo que aguantan estos La virgen Hay un, hay un, hay un Vale, vale Vamos a ver Tesoro encontrado Abrimos A ver lo que hay aquí Vale, son las mantis Las que traen los Los tesoros Vale, vale A ver A ver Dei fare un proyectil más Vale 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 Eh Otiaco Es Vale 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 Necesitamos que nos salga Un pollo casado, ¿eh? Ah, mira, allá abajo hay uno Vale 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 Ok, a ver. Uh, perfecto. Cuidado. Esto está perfecto. Esto cae. Cuidado. Cuidado que la lío. Tenemos que buscar para curarnos. Cuidado. 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 Vale. Oye, me lo calláis. Está ahí en medio. Uh, menos mal Vale Es que No, chavales, ¿qué elegimos? Uf, es que estoy entre ¿Cuál elijo, tío? Es que esto me está dando la vida Tal cual, ¿eh? A ver Vale Vale Ok Ah, vale Me sirve Oh, vida Más vida, perfecto Vale, a ver Aumenta la salud Un boatío de esto ¿Qué cojo? Pues vida más Que de lo otro que había No me interesa mucho Ahora mismo Vale 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 El tesoro lo tiene El avanti Uh, menos mal Que no hemos salido Uf, menos mal Menos mal ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Dios Dios Tío Loco A ver, a ver, a ver A ver Bueno, este nada más que nos ha dado un trofeo A ver Bueno, un trofeo Vale, corazón hueco Bueno Un poquillo más de vida ¿Qué ahora vamos a hacer? Vale Vale, perfecto Vale Vale Eh Importante Ahí, cuya Uf, menos mal Eso sí que es suerte Eh, trofeo Trofeo Algo Eh, biblia Perfecto Ah, otro Pues ¿Otro? ¿Cómo? A ver Vale A ver, vale Vamos a llegar al nivel 23 Vamos a ver Oh, oh Perfecto Perfecto Reduce el tiempo de recarga Aumenta el daño Sí, sí, sí Ya va, esto sí Vale, vale, vale A ver Vale Vale Cuidado Vale Una bolsa Una bolsa de billetes Uh Me matan Creo No Bueno, nivel 26 ¿Dónde vas, eh? Flipa A ver Vale Derroto un total de 5.000 enemigos Mando un logro Encuentro un rosario Vale Potencia hechizo Mejora la runa trazadora Nivel 7 Oh, perfecto Mejora la runa trazadora Nivel 7 Desbloquea Poe Desbloquea la runa trazadora Desbloquea anillo relámpago Vale Desbloquea dos cruz Vale, esto ya son los mismos Perfecto A ver, chavales Mejora Lo primero es ¿Cuánto cuesta? 600 Joder A ver Poe Racho A ver Pues fíjate tú Que prefiero comprar Mejora Aquí que tendría yo que añadir Recuperación es importante De 5.000 monedas A ver A ver Área de efecto Este y este estarían bien Pero bueno Eso será en el siguiente capítulo Chavales Cuidado mucho Nos vemos En el siguiente capítulo Con el siguiente personaje Hasta luego